me dolió Pedro le soltó la mano como cuando Reina Rich le soltó la mano a Carmen igual no, 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 por favor ya no son más socios por accidente si, no, pero si escuchan en marzo tenemos que hacer otra pelita ah, viene la 3 por conveniencia no, la 3 no, pero estamos bien aparte chicos voy a ser el padrino del DN eso es mentira se está autopostulando lo charlaste con él no, pero supongo no le puso José María, le puso Baltasar me imagino que no le pongo José María porque va a ser el padrino y la madrina José y María Pedro, el próximo enemigo de la papa ¿qué te decía Pedro recién? no, no sé, esas cosas no se cuentan ¿qué hablabas con Pedro? no, no, ¿qué te dijo? pero niñas generales hablaban de la vida hablaban del baile hablaban de del bailando hablábamos de justo yo acababa de salir de bailar y hablaban de lo que te había pasado sí, sí, estuvimos charlando ¿te dio consejos? un poquito nada, tengo muy buena onda con Pedro y vine, me llamó y estuvimos charlando ¿te sirvió los consejos que te dio? sí, sí, a ver para mí todo esto es nuevo este show es nuevo y Pedro ya la tiene bastante clara y como amigo él me vio desde el control entonces, nada, buena onda ¿sobre la técnica del baile o con respecto a lo que podría haber sido el curado de la devolución? nada, charlamos así como de varias cosas el otro día una charlita con María del Cerro estaba acá, la vi entonces después vine a hablar con ella porque es mi amiga ¿y qué consejo le diste? no, no le di consejo porque esa charla la tuvimos acá como podía haber sido en el bar en el camarín o por teléfono la verdad que es muy amiga del Pau y pegamos muy buena onda y quiero que le vaya bien porque me cae muy bien la que se enojó fue Pampita ¿Pedro? sí ¿por qué? bueno, porque también lo sintió como ¿Pedro es jurado también? pero yo no no hablé de jurado no sé por qué no es que dije che, qué mal el jurado como puntuó absolutamente no igual si eso te pareció fuerte lo más fuerte fue bueno, qué bien no sabía es un trabajito extra que tiene atrás en back estaría bueno pero no ¿no sorprendió a vos la polémica? muchísimo sí porque estábamos hablando como hablamos cuando estamos para entrar a la sentencia o cuando si yo la veo para acá la vengo a saludar para para desearle buena vibra pero no bueno sentís que esa charla te puede perjudicar ahora por la evolución que te va a dar sobre todo Pampita pero me llega a jugar en contra y no le hablo más a Mary es simple pensé que me ibas a decir no, no pero no me vas a Pampita acá la amistad es lo de Mary tampoco somos tan amigos Flor Villa y el señor Peter Peter Alfonso yo dije el otro día Olivia estaba jugando con todos vos empezaste a hablar de Lorenzo y se apichonó se quería ir bueno, es lógico le gusta un chico y cualquier nena cuando le gusta un chico se apichona si no le importaron pero lo ve muy chiquito no se va no va a hacer así no se va a apichonar si se apichona sabe como pasó con la previa de María del Cerro mirá Pampita no lo mira Pedro antes de bailar el reggaetón está haciendo su previa Pedro Alfonso y Pampita no lo mira vamos a definirlo de Pampita bueno Pampita fue como cortito y al pie me gusta mucho esta pareja el manejo de la energía son muy muy fuertes vienen muy power a la pista eso me encanta coincido con Ángel que me quedé con ganas de verlos un poco más hot en este ritmo 8 a Pedro como lo viste con Florvinia bien bien se llevaron un 8 pero sentías que le faltaba un poco porque tu cara lo decía también chicos jueguensela más es un ritmo no pasa nada no es que estamos pidiendo sexualidad estamos pidiendo erotismo total que si tienen que bailar uno al lado del otro se toquen para mí lo de Pampita yo creo que lo malinterpretó no sé o le dijeron otra cosa porque es raro sino porque yo estaba no sé no logro unir cada pelea que falta y va a venir en algún momento es Pampita versus Pedro guarda este tape porque en algún momento eso va a pasar Florvinia y el señor Peter Alfonso bailan muy bien los dos no es novedad son de las mejores parejas del Bailando yo esperaba un poquito más de calentura un poquito más faltó estuvo bien estuvo semi caliente pero comparando a lo que vimos hasta ahora que fue todo un desastre ustedes estuvieron muy bien 7 me gusta mucho de esta pareja el manejo de la energía son muy muy fuertes vienen muy power a la pista eso me encanta coincido con Ángel que me quedé con ganas de verlos un poco más hot en este ritmo 8 transmitieron mucha energía mucha fuerza había mucha destreza de parte de ambos se provocaban se provocaron mucho y me pareció que en el momento que se iban a unir tal vez a tanta provocación le faltó un poquitito más de perreo han sido potentes una energía maravillosa yo los vi absolutamente compenetrados en el baile y haciendo exactamente lo que debían hacer me encantó bien bueno lamentablemente no perrearon no pasó nada a mí no me llegaron los videos del modernismo que le llegan a Soledad Silveira así que nada me faltó que se tocara que se agarrara no pasó nada todo a distancia haces querido vos así que nada chicos no me gustó nada buenas noches chau el voto tres señores lamentablemente 28 chicos que noche como la podemos definir hermosa si muy bien sabíamos que podía pasar pero también apostamos a seguir por nuestro camino hay decisión más de Mariano del coach de hacer algo que tenía había unos momentos pero bueno nosotros estábamos cuando vos bailás lo que tenías planeado en lo personal nos pone muy contentos y después bueno el puntaje puede gustar o no eso está muy bien ¿cómo definís lo de Polino? y volvió volvió este es Polino te lo presento buenas noches participantes bueno es una noche para el disgusto me lo traes a Listorti que nos detesta a todos se pasó toda la tarde hablando mal de nosotros ¿habló mal otra vez Listorti? sí del lado se puso al lado de Laporte otro loco otro loco dos locos juntos me odia Listorti hace 10 años que me odia bueno ustedes dos son el hambre y las ganas de comer ¿le dio el castigo de Polino? es por Listorti fue por Listorti bueno porque defendió Valdo Laporte muy bueno pero ¿para qué viene? que ya pasó la cámara oculta se vaya a su casa ¿coincidís con Laporte lo que dice? ¿no te gustó lo que te dijo Polino? la familia de Plomo no no me parece es una falta de respeto tanto de Polino como de Ángeles entiendo que ellos no han podido componer una familia entiendo que hay un porcentaje muy alto de personas solas y que este su hogar es este este no es mi hogar este es mi trabajo mirá yo la vez que más me enojé con Polino aquella vez que a mí no me gustó fue por algo similar por una crítica a mi mujer es difícil cuando te tocan a la familia encima que te está acompañando uno acá te puede criticar cualquier cosa vos sos un desastre bailando después te meten con otra y ahí es como te tocan esto pasaba con Pedro Alfonso y Polino mirá chicos no me gustó nada no hubo truco de dificultad pelearon por una bufanda y la picanuca no lo dejó besar así que para mí fue feo chicos buenas noches estás hablando de mi familia no estás hablando del programa estás hablando de mi mujer que le decimos delito estoy haciendo referencia a lo que dijo tu mujer en su programa diciendo que no quería ver que besar tenés que ser más respetuoso sobre todo con Pablo tenés que ser más respetuoso con modelito y todo la verdad que tenés que ser respetuoso porque un día me voy a enojar pero me voy a enojar en serio cuando quieras enojaste que me estás amenazando sí con mi mujer sí a mí me puede decir cualquier cosa con mi mujer sí ya llega un momento si me estás pinchando todo hace tres años y un día vas a lograr esto que es lo que querés lograr yo te voy a defender a mi mujer nada más ¿cómo te fuiste? sí, muy mal horrible no me gusta verme horrible horrible pero bueno esto tiene el certamen que hay veces estás muy cansado cualquier cosa te enoja si viene un mal puntaje que encima te pegan es horrible pero bueno bueno ahí veíamos lo que hablábamos ayer del tema de la familia lo recordábamos el tema de la familia Gracias.